Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Estamos en el video 9, queridos estudiantes o amigos de YouTube. El objetivo en esta clase es el siguiente. Es de Mecanet y también el Typing Online. El objetivo va a ser aprender, practicar y mejorar la velocidad y la precisión con la que escribimos con el teclado. Mecanet es una aplicación que la podemos descargar y tener en la computadora. No necesitamos internet. Y cuando me refiero a Typing Online es sitio donde podemos aprender también a mecanografiar de manera rápida. Muy bien, empecemos. Voy a comenzar con los sitios online. Por ejemplo, acá tengo donde podemos descargar Mecanet. Te dejaré este link en la descripción. Pero me quiero ir a este sitio muy bueno que se llama typingstudy.com.plks. Te lo dejaré también en la descripción. Viene explicando qué significa mecanografiar y le tienes que dar lección 1. Cuando le das lección 1 te carga esta página y aquí te dice qué dedo debe de poner en cada una de las teclas. Por aquí mira, por donde está el bloc de mayúsculas, en la letra A debes de poner el dedo meñique de la mano izquierda. Y aquí te dice cuántas veces debe de presionarlo. En este caso, 2. Uy, acá. 1, 2. Y te dice hoy que con el dedo gordo o pulgar presiones la barra espaciadora. Hoy con el dedo anular izquierdo la letra S y otra vez la S. Acá te lo mencionaba. Con el dedo anular, perdón, con el dedo pulgar el espaciador. Hoy el dedo en medio de la mano izquierda dos veces la tecla D. Pulgar, espaciadora. Y con el índice la letra F. Dos veces, espaciadora. Hoy con la letra J, ¿verdad? Ahí está, espaciadora. Ese es el dedo, por cierto, lo hice con el dedo índice derecho. Pulgar, dedo de en medio va la K. Espaciadora. Y la L con el dedo anular, espaciadora. Y con el dedo meñique la punticoma. Vas a ver que no me aparece. Porque tengo configurado mi teclado como español. Entonces, en vez de punticoma tengo la Ñ. Entonces, eso lo quería demostrar para que te vinieras acá por si te ocurre eso y lo cambies a teclado de Estados Unidos. Hoy sí, dedo meñique en la... donde está la Ñ. En este caso va a salir punticoma, punticoma. Y aquí te va diciendo la velocidad que lo vas haciendo. Ahora, vamos a venirnos por acá. Yo ya tengo abierta aquí. Descargué la aplicación de Mecanet. Ya la tengo abierta acá. Y es lo mismo. Mira, aquí te dice, en este caso las lecciones, la carga acá. Lección 1, 2, 3. Y si quieres poner pausas también. Aquí va de la manera siguiente. Dedo meñique, recuerden la A. En la S, dedo anular. Izquierdo, en la D, dedo de en medio. En la F, dedo índice. En la J, dedo índice derecho. En la K, dedo de en medio derecho. En la L, dedo anular derecho. Y el meñique, en la Ñ. Y recuerda espaciadora con los pulgares. Acabo de poner en las manos para ponerlo. Otra vez me acaba de correr. Tienes que hacer un clic por acá. Y empieza. Espaciadora. Mira, no me aparece la Ñ porque tengo que volver a cambiarlo la configuración a español. El salvador en este caso. Y así tienes que ir practicando hacerlo. El objetivo es mantener esta carita de manera alegre para poderlo hacer. Ok. Esto tienes que irlo practicando y practicando hasta que tengas un experto en hacerlo. Yo con mis estudiantes lo repetimos a lo largo de los módulos. Es algo complementario. Y nos llevamos alrededor de un año porque vamos despacio. Algunos progresan bastante rápido. Otros van más despacito. Y en el segundo año que estoy con ellos, seguimos practicando más para perfeccionarlos completamente. Tú tienes que seguir practicando. Recuerda hacerlo. Te dejo los links. Tanto el de Typing online y cómo descargar también Mecanet. Si te gustó el video, no se te olvide darle like a mi video o suscribirte a mi canal. Y hasta el próximo video.